Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos la grata visita de Fabricio Herrera Él es director de Logística Fuego y Agua Y también está Tomás Blanco, director de Fuego y Agua en Nicaragua Pues nos vienen a hablar sobre una invitación de Carrera Fuego y Agua Ometepe 2024 Pues ahí nos van a explicar un poquito en qué consiste Para las personas que tal vez estén interesadas en participar Pues todavía ya están aperturando esos espacios Para que sean parte o reserven su cupo para participar Buenos días Comentennos un poco sobre esta invitación que se va a llevar a cabo el próximo año Pero que ya están los preparativos Así que buenos días Gracias por la oportunidad de podernos dirigir a su audiencia Y por supuesto poder invitar a toda la comunidad nicaragüense A participar de esta decimoprimera edición del evento Fuego y Agua Que se va a realizar en nuestra bella isla de Ometepe El 2 de marzo específicamente Y es por eso pues que nosotros estamos acá Con la invitación especial para todos y cada uno de nuestros amigos Que nos pueden ver a través de esta bonita revista matutina Bueno, comentenos un poco quiénes son los que pueden participar Cómo se va a llevar a cabo Dónde se va a realizar Tal vez para que los televidentes pues se animen y participen Sí, bueno Tenemos ya con esta edición que viene en el próximo mes de marzo 11 veces que se va a realizar esta actividad Que obviamente es en nuestra bella isla de Ometepe Un lugar donde alberga una enorme cantidad de vida silvestre Mucha naturaleza Y que por supuesto va a recibir a atletas No solamente de Nicaragua Sino también del resto del mundo Porque en ediciones anteriores hemos tenido la participación De alrededor de 400 a 500 corredores Que en un 40% han sido atletas que son de Nicaragua Pero que el resto son de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica Y que por supuesto pues nosotros en esta... Habíamos hecho un parón por la cuestión del tema de pandemia Sin embargo ahora venimos retomando con mucho ánimo Con mucha energía, con mucho esfuerzo Y por supuesto nuevas ideas en cuanto a lo que es la ejecución De este bonito evento de ultradistancia La cual tiene dentro de estas distancias La categoría o la distancia madre Que van a ser 100 kilómetros Para los atletas que son élites Vamos a tener también la distancia de 50 kilómetros Para también los que ya tienen un poco más de experiencia Pero que es lo que queremos Nosotros queremos motivar a aquellos que quieren vivir la experiencia Aquellos que quieren entrar en este mundo De lo que es las carreras de montaña Y de correr distancias largas Queremos aperturar un espacio que sea accesible para todo el público Es decir para los amateurs Los que quieran participar en el caso tuyo Que haces deporte Que salís a caminar y a correr Yo sé que te vas a animar Y vamos a tener la distancia de 25 kilómetros y 10 kilómetros Entonces vivir una de estas experiencias En un entorno como lo que es la isla de Ometepe Y por supuesto escalar lo que es el volcán Madera O el Concepción Es una vivencia única Una experiencia única Que te va a marcar la vida para siempre Porque eso te hace encontrarte contigo mismo Darte cuenta que hay obstáculos que aparentemente son complicados Pero que si te volvés disciplinado Si te volvés una persona que vas esforzando este día a día Son retos que se pueden vencer Que se pueden realizar de una manera buena Pues es por eso que nosotros en esta edición En esta decimoprimera edición Dentro de los cambios que se han hecho Ha sido la presentación del nuevo director país Del evento Fuego y Agua Que también ha sido un atleta Que ha corrido las tres distancias Corrió 25 kilómetros Corrió los 50 kilómetros Y también corrió el desafío de los 100 kilómetros Él estaba dentro de los participantes extranjeros Que venían a vivir esta experiencia en Nicaragua De ultra distancia Pero se quedó enamorado No solo del país Sino de la isla de Ometepe Sino del desafío como tal Fuego y Agua Y ahora se convirtió en lo que es el director país Del evento Fuego y Agua Y es por eso que por acá también nos acompaña el día de hoy Tomás Blanc Quien es francés Y ha sido participante de este bonito evento Bueno Tomás, coméntenos un poco sobre esa experiencia Que ha vivido durante estas ediciones Participando y ahora también siendo el nuevo director Buenos días, gracias por tenerme Sí, bueno, yo descubrí Nicaragua gracias a esta carrera Yo escuché de esta carrera que tú subías volcanes Unos activos, como me parecía tan interesante Como corredor y como atleta Y yo venía acá la primera vez en 2016 o 2017 Y sí, me enamoré del lugar De la experiencia también Hace que los años siguientes yo volví Yo llegué a mi familia Para que descubran el país también Para que sean voluntarios Y sí, subir estos volcanes Maderas y Concepción Que son distintos Como esta experiencia de retarse De dar lo mejor que puedes físicamente Pero al mismo tiempo de estar Alrededor de Alrededor tienes la naturaleza Y los monos que te soportan Y muchos animales Muchos climas diferentes Entonces no, por eso Ya que la pandemia pasó Y que la carrera No sabíamos que íbamos a hacer Yo estoy acá para que arrancamos de nuevo Para compartir esta experiencia Que para mí como me cambió la vida Y quiero que otras personas Lo viven también Ahora, esta nueva faceta Como director Digamos Ese trabajo que van a venir O a llevar a cabo Pues para Pues que Cada año Pues sea, digamos Mejor Cada año Muchas atletas O personas Participen En este tipo de evento Sí, el plan es de arrancar de nuevo Tenemos experiencia nueva Yo es mi trabajo Yo hago eventos en todo el mundo Entonces Ahora es un poco nuevo Nicaragua Y estoy descubriendo La televisión Y la radio Que fue muy interesante Y sí Queremos más y más personas Y además Queremos también incluir La renta nacional Los locales Porque yo pensaba Que todo el mundo Nicaragua Había subido estos volcanos Porque obviamente Parece que no Entonces Por eso Tenemos precios Que son más Para la gente Extrañera Y que estas cargas Costan mucho En Europa O en Estados Unidos Pero también Estamos acá Para compartir Que hay un descuento Para los nacionales Que da un descuento De 70 dólares En las inscripciones En cualquier distancia Y el código es PINOLERO Lo digo bien Es una nueva palabra Que aprendí Entonces no Es PINOLERO Al final Y te da un descuento Y por eso Como queremos Ahora entonces Digamos Varía el precio Tanto para el nacional Como para el extranjero Digamos Para el extranjero ¿Cuánto cuesta? Bueno podemos hablar Si hablamos Del 25 kilómetros Que es la distancia La más accesible El precio Es de 125 dólares Para la gente exterior Para los locales Entonces es 55 Ahora en este caso Digamos Tienen algún Número O cupo limitado Para los participantes O ustedes esperan Que sea una Gran cantidad de personas Que lleguen a participar Digamos los atletas Bueno esperamos Muchas personas 400 hasta 500 personas Después necesito ver Que espacio hay en la isla También para dormir Y para Para que la gente Se acomoda Y Pero si Abrimos hace un mes Y tenemos Mucho interés Entonces vamos a ver Hasta Cual nivel llegamos Fabricio Fabricio En este caso Digamos ¿Cómo han sido Las experiencias En años Pues anteriores Me imagino Que cada día O cada año Pues van Superando Van mejorando Pues este tipo De eventos ¿Y cuántos días Duran? Si el evento Ha ido Bien lo decís Mejorando año Con año Se inició Con una participación De 200 atletas En 300 Sin embargo En la última edición Tuvimos una participación De 400 a 500 atletas Provenientes De todo el mundo Incluyendo los locales Y este El evento Inicia sábado ¿Verdad? Porque esperamos La llegada ¿No? De todos los que son Los atletas Y esto Te genera El evento Como tal No solamente Se queda O radica En la parte deportiva Sino que también Fomenta Lo que es El movimiento Económico Local De la isla Porque esto Por ejemplo Atrae El fomento Del turismo Porque obviamente Van a participar Atletas internacionales Y obviamente Los locales Tienen que buscar Donde ir a hospedarse Donde comer Entonces esto Genera un dinamismo Económico A nivel de Isla de Ometepe Y pues Tienen que buscar Donde quedarse En los hostales Los hoteles Los restaurantes Y por supuesto Que nosotros Estamos trabajando Enfocados Básicamente En esto Para mejorar La experiencia Para que no solamente Sea un evento Como tal Sino que la gente Se vive una experiencia Viva una experiencia Y los marque Para siempre Y obviamente Los detalles Y cada una De las cosas Que nosotros Estamos ajustando Como equipo Estamos haciéndolo Enfocado en eso Que vivan Una experiencia En este próximo evento Fue Guayagua Ometepe 2024 Ahora ¿Quiénes participan Más? Me imagino Que los extranjeros Tienen mayor participación Sí Como te comentaba Antes del parón De la pandemia Tuvimos una participación De alrededor De 500 atletas Entre ellos Se sacó Más o menos Un promedio Que el 40% Fue participación De nicaragüenses ¿Verdad? Porque hay Atletas nicaragüenses Que están Metiéndose a la montaña A correr al monte A las veredas Y todo eso Y se están enamorando Mucho del contacto Con la naturaleza Y obviamente Esta experiencia En la isla de Ometepe Es la prueba madre En verdad Es la experiencia madre De lo que es Este tipo De actividades El resto Del 60% Fue participación De atletas Que venían De Francia De Alemania De Australia Latinoamérica Tuvimos Los hermanos Costarricenses Guatemala Y por supuesto Una gran variedad De países Que estuvieron presentes En la última edición Ahora Los participantes Me imagino ¿Qué es lo que deben De llevar? ¿Qué es lo que deben De llevar en el momento De la carrera Del evento? Bueno, si Cada una de las Distancias Tiene una Una logística Especial Por ejemplo Si Tomás Va a correr La de 100 kilómetros Va a tener que salir A las 3 de la mañana Por ende Uno de los requerimientos Tiene que ser Una lámpara de cabeza Para correr Sobre lo que sería La costa Y adentrarse En lo que es El volcán madera A oscura Tiene que llevar Una lámpara de cabeza Tiene que llevar Palos Para apoyarse ¿No? O sea Cada una de las distancias Tiene un requerimiento Específico Pero nosotros Como logística Estamos trabajando Para que Cada una de las distancias Tenga un sitio De habituallamiento Es decir Un sitio De hidratación En donde puedan Degustar De algunos Bocadillos De la hidratación Adecuada Para que puedan Reponer Reponer las energías Y la fuerza Mientras van Realizando Lo que es Esta etenuante Prueba Entonces Nosotros ¿Qué es lo que queremos? Queremos Invitarles A que vayan A nuestros perfiles A nuestras redes sociales Como son Fuego y Agua En Facebook Y en Instagram Estamos como Fuego y Agua Punto Adventure Así nos encuentran ¿Verdad? Estos perfiles En nuestras redes sociales Los van a llevar Al enlace Del evento En donde Ahí pueden realizar Su inscripción Y recuerden Que pueden utilizar Como bien decía Tomás Pueden utilizar La clave Pinolero Para obtener Un 70 70 dólares De descuento En lo que sería La inscripción En lo que serían Las diferentes distancias Que vamos a tener Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa invitación Nosotras Nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni